Todas las calles de la Alcaldía se encontraban en muy mal estado y sin iluminación y el centro no era la excepción. Nos dispusimos a rehabilitar, a reincarpetar y a alumbrar Tlalpan. Todos los días trabajamos y cumplimos con el corazón para que tú te sientas más seguro, para que nuestra Alcaldía sea mejor. Este es un ejemplo del trabajo que hemos estado realizando en estos dos años en esta administración. Este es un ejemplo de un compromiso cumplido. ¡Cumplimos con el corazón! Tlalpan. Te cumplimos y seguiremos cumpliendo.